Cuando más tu voz me llamaba Cuando más mi amor te acercaba Él llegó diciéndome No sé qué Que no estoy bien, mi amada Capturó mi mente y mi corazón Desnulló mis ansias y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Mi amor partió mis sueños Él me dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A dejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la edición Y han fallado el corazón Yo llego del mar como el viento Ay, dando olas y aliento Y con su mirada me hizo temblar Debo olvidar mis sueños Y por este albí la razón La fe Y todas las cosas que siempre amé Me hizo renegar de mi amor Y por ti Me hizo cambiar mis ansias Él me dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A dejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la edición Y ha fallado el corazón Él me dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A dejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la edición Y ha fallado el corazón Hey, hey, dale, dale Jala, jala, zúmbalo Hey, hey, dale, dale Jala, jala, zúmbalo Hey, hey, dale, dale, jala, jala Zúmbalo Hey, hey, dale, dale, jala, jala Zúmbalo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, Zúmbalo Él me dijo Zúmbalo, ese amor no es para ti Y yo nunca tonta fui a dejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión, he fallado el corazón Zúmbalo